Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo resolver este sistema de ecuaciones diferenciales con un método que es sacando los autovalores de la matriz, que me haría esta cuentita, digamos que si yo tengo acá las derivadas respecto de t, de x, y, y z, yo podría escribir esto como un vector, x', y' y z', y estos coeficientes que tienen acá, x, y, z, serían las filas de una matriz. O sea, si ustedes hacen esta cuenta, esto por esto, reconstruyo el sistema. Entonces, esto lo estoy pensando así, como que las derivadas respecto del tiempo de las variables son iguales a una matriz por las variables. Y esto que está acá son las condiciones iniciales que vamos a utilizar después que integremos este sistema. Entonces, como lo tengo que hacer por el método de autovalores, lo que voy a hacer es tomar la matriz que tengo, que me vincula las variables derivadas y las variables no derivadas, y la voy a diagonalizar con el método de autovalores. O sea, que voy a hacer A menos lambda por la identidad, igual a cero, obtengo el polinomio característico. ¿Se acuerdan cómo es esto? O sea, saco el determinante de A menos lambda por la identidad, lo igualo a cero, si puedo lo factorizo, y acá saco lo que, digamos, las raíces de este polinomio, que es el polinomio característico, van a ser los elementos que van a estar en la diagonal, dependiendo si la matriz es sí o no diagonalizable. En realidad es diagonalizable cuando la multiplicidad geométrica y aritmética del autovalor es la misma. O sea, acá, por ejemplo, el 3 tiene multiplicidad aritmética 2, el 2 tiene multiplicidad aritmética 1. Entonces lo que voy a hacer es sacar los autovalores, perdón, los autovectores, haciendo A menos lambda, que este es el autovalor que saqué, por la identidad, por X y Z, igualado al cero, cero, cero. Entonces, cuando voy haciendo esas cuentas, ven acá, pongo A menos 2 por la identidad, o sea, que siempre en la diagonal me va a quedar lo que tenía en el lugar, A1,1 menos lambda, ven, el A2,2 menos lambda, el A3,3 menos lambda, multiplicado por X y Z, o X1, X2, X3, igual al cero, cero, cero. Hago esta cuenta, hago la fila por la columna, lo igualo a cero, saco una ecuación, fila por columna, igual al otro cero, saco la segunda ecuación, fila por columna, por el tercer cero, saco la tercera ecuación. Entonces, resuelvo este sistema de 3x3, por el método que ustedes quieran, yo despejé simplemente, X2 lo pasé para este lado, me quedo que X2 es igual a X3, reemplacé esto en la primera, despejé X1, y X1 me quedó X3. Entonces, el primer vector, autovector, va a ser el 1,1,1. Este corresponde al autovalor 2. Está bien que, recuerden que el polinomio característico, acá tenía 1, entonces la multiplicidad geométrica y aritmética para este autovalor coinciden. Ahora hago lo propio con el otro autovalor, que es el 3. Entonces hago la matriz, menos la onda por 3 por la identidad, y obtengo esta matriz. Multiplico por X1, X2, X3, y lo igualo al 0, 0, 0. ¿Sí? Recuerdan esto, ¿no? Esto es A, menos 3 por la identidad, por X1, X2, X3, igual al 0, 0, 0. Esto es lo que estoy haciendo acá. Voy a hacer fila por columna, fila por columna, fila por columna, igualado a cada uno de estos ceros. Entonces, este sistema, de nuevo resuelvo este sistema, me da un sistema que también es compatible e indeterminado, pero me dan dos autovectores. Quiere decir que la multiplicidad geométrica es 2, igual que la aritmética, por lo tanto, la matriz es diagonalizable. Entonces, ya sé que la matriz A me va a quedar como esta matriz diagonal, donde los autovectores están en la diagonal. Y la matriz de cambio de base es la matriz que voy a obtener colocando en forma de columna los autovectores, ¿no? O sea, acá tenía estos dos autovectores, ven, y acá tenía el otro, donde está acá, está el otro autovector. Coloqué en columna los autovectores. La matriz inversa la pueden sacar con una aplicación, hay una aplicación en la calculadora, en los celulares, en las computadoras, y si no, bueno, se hacen el método ese que ponen acá la matriz, acá la identidad, van triangulando, y lo que queda, cuando acá queda la identidad, lo que queda acá es la inversa. Pero, digamos, a los fines prácticos es un cálculo mecánico. Lo que me interesa es el concepto que ustedes saquen la inversa de esta matriz C, y si hago C a la menos 1 por A por C, me va a dar la matriz diagonal y me va a dar esto. O sea, yo esto en principio ahora no lo necesitaba. Pero ¿por qué lo usé? Porque yo sé que al sacar tres autovectores, esto es diagonalizable y tiene esta pinta. Y lo que voy a hacer es ahora utilizar justamente este concepto para poder resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, en principio nosotros decíamos, tengo X' Y' Z', la matriz A, X y Z, esto era el sistema que me daban al principio. Estoy usando, acuérdense, no sé si les dije, pero X' es la derivada de X respecto de T, Y' es la derivada de Y respecto de T, porque son todas variables que dependen de T. Cuando se estudian física, T es generalmente tiempo, así que esto debe ser bastante común para muchos de ustedes. Bueno, entonces, como esto yo lo puedo diagonalizar con esa matriz C, puedo calcular C a la menos 1, si yo multiplico un vector por la matriz de cambio de base, la paso a una base donde esta matriz sea diagonal, acá en vez de X, Y y Z me quedan variables transformadas, me queda un vector en otra base que va a ser U', B' y W'. La matriz, si bien estoy multiplicando por ser la menos 1, fíjense que esto es la identidad. Entonces yo tranquilamente puedo decir, ah, bueno, junto estas tres, esta es la matriz cambiada de base a una matriz diagonal, y esta es el cambio de base sobre este vector X, que sería U', B' y W'. O sea, estoy haciendo un cambio de base. Entonces voy a trabajar sobre este sistema, que está con las bases cambiadas, y entonces en este sistema, ya no tengo mezcladas todas las variables, tengo que la derivada de U respecto de T, o sea, acuérdense que esto estoy hablándolo de esta manera, esta comita significa esto, en algunos lados le ponen U'. Pero en principio, créanme, esto quiere decir esto. B' es esto, W' es esto. Tengo un sistema de ecuaciones diferenciables en variables separadas, lo puedo resolver tranquilamente. ¿Por qué? Porque si esto es de U a DT, paso de DT allá, paso U acá, y después integro miembro a miembro. Entonces, repito, este U lo paso para allá, este DT lo paso para allá, me queda esto así, integro miembro a miembro, la integral de esta parte, la primitiva de este, es logaritmo de U, la primitiva de este, sería 2 por T más una constante. Entonces, logaritmo lo puedo pasar para el otro lado, entonces me quedaría U es igual a E a la 2T más una constante, que esto también lo puedo escribir como, esto lo puedo separar, esto lo puedo pensar como esto, por esto, y en consecuencia, esto es de nuevo otra constante, o sea que lo puedo poner acá, si quiero. Lo mismo lo puedo hacer con la segunda ecuación diferencial de variables separables, integro miembro a miembro, o sea, recuerden que B', entonces es D de B a D de T, integro, y obtengo la expresión para B, y de la misma manera para W, porque son exactamente iguales. Pero yo no quería U, B y W, yo quería X, Y y Z, y entonces no me queda más nada que hacer que cambiar de vuelta la base para pasar al sistema original, a la base original, o sea, voy de vuelta a multiplicar por la matriz de cambio de base a este U, B y W para llegar a X, Y y Z. Esta matriz de cambio de base es la matriz que habíamos sacado antes, donde las filas son los autovectores. Entonces, esta matriz de cambio de base multiplicado por esto sería entonces el X de T, el Y de T y el Z de T, que va a tomar esta forma. ¿Por qué además hice esto? Porque además de querer escribir esto, quiero escribir las condiciones iniciales que me van a permitir determinar estos alfa, beta y gamma, o sea, las constantes de integración que tengo por ahí. Y eso lo saco con condiciones iniciales. Entonces, en principio, fíjense, a ver si acá se nota, o sea, X de T me quedaría de esta manera. Acuérdense que estas son funciones de T. Sería una constante que tengo que determinar por E a la 2T más beta por E a la 3T. Y de T sería alfa por E a la 2T más 2 gamma por E a la 3T. Z de T sería alfa por E a la 2T más gamma por E a la 3T. Y la información que me están dando es que X en 0 vale 1, que Y en 0 vale 3, y que Z en 0 vale 2. Entonces directamente voy acá y reemplazo. Bueno, si X en 0 vale 1, me queda 1, reemplazo el 0 acá arriba, E a la 0 es 1, por alfa me queda alfa, más beta por E a la 0, que también es 1, me queda beta, o sea, me queda que 1 es alfa más beta. De la misma manera, para ahí me queda 3, es igual alfa más 2 por gamma, y para la última me queda 2 igual a alfa más gamma. Resuelvo este sistema, esto es sencillo, es un despeje nada más. Por ejemplo, si resto miembro a miembro, estas dos ecuaciones alfa se me van, encuentro que gamma vale 1. Todas estas cuentas después revisenlas, háganlas ustedes, esto es simplemente darles una idea de cómo se puede hacer esto. Esto fue un examen de un parcial de álgebra lineal, así que por ahí les viene bien. Después, voy despejando y voy a sacar alfa, beta y gamma. Una vez que tengo alfa, beta y gamma, vuelvo a mis ecuaciones, vuelvo a estas ecuaciones que tenía acá originalmente, reemplazo ese alfa, ese beta y ese gamma, y encuentro la solución final para X, Y y Z, que es compatible con mis condiciones iniciales. Bueno, eso es todo este ejercicio. Espero que les sea útil, o si lo ven en un examen, no se asusten, es transformar el sistema de ecuaciones diferenciales que les dan, que, o sea, esto lo puedo usar para, no solamente para ecuaciones diferenciales, sino cosas que están vinculando, qué sé yo, sucesiones, o otras ecuaciones, y de golpe veo que acá hay una relación entre variables, entonces lo trato de transformar en una matriz, con esa matriz la trato de diagonalizar, una vez que la diagonalizo, resuelvo un sistema mucho más sencillo, porque es un sistema donde voy a trabajar vinculando directamente cosas, a ver, ¿dónde estaba? Bueno, donde voy a vincular directamente elementos de una diagonal con ecuaciones bastante desacopladas, que son mucho más sencillas. Bueno, hasta el próximo video. Bye.